¡Cocina con Nico Ascoiris! Esto lo aquí es la decoración, tú puedes usar lo que más te guste, este vídeo va a dedicarlo a José y Pedro, empezamos con la piruleta de color pitufo, como siempre este es un trabajo en equipo Echas el chocolate en una bolsita, cortas la puntita y ya puedes hacer tu piruleta Ahora vamos con la leche de chocolate blanco ¡Uy! Ha caído un montón de chocolate, pero van a estar igual de ricas Ahora vamos a decorarlas y quedarán genial A esta le echamos nueces, que son muy sanas Pero a mí lo que más me gusta es el chocolatito Mirad, aquí he hecho un corazón y una estrella, esta son holandeses Me encanta esta receta Ahora que meten las piruletas, una hora la nevera Y mientras yo me como lo que ha sobrado de la colación He pedo que José y Pedro hagáis esta receta Y que me digáis si os ha gustado Ya aquí está el resultado de las piruletas Aunque la lo viene La piruleta del corazón me la voy a comer ya mismo Es que está deliciosa Ocho pesos a todo lo que veis mis vídeos Y recordad A los perros no se les puede darle chocolate Pero el palito del pan, sí Seguidme en las redes sociales En Instagram y en Youtube ¡Adiós!